A otro prospecto que va a bailar A ver si la pueden llevar, se ve que está joven Hola, hola, hola Bueno, ya nos trajeron con ahí unos juveniles Y aquí nos tiene Mariana Y vamos a ser encargada de la actividad de Mariana Oye, ya tenemos aquí un regalito Que nos está regalando la administración de Galiana 2018 Y bueno, ya mi compañera está levantando el abrazo Tenemos, mira, tenemos alcamorillas Tenemos borras que dice Galiana No, alguna vez 2018, Galiana, Galiana no voy a Yo quiero una borra, profe Contra la borra Aquí se me va a dar Mariana, aquí se me va a dar Sí, ya me va a dar Aquí es la saca de ti, un regalo de... Ah, sí, hago una muestra de mi... Y aquí es una entrega, pero vamos a la mitad Como tú haces el programa de la región Y ahora me voy a dar...